La mañana de este miércoles 14 de septiembre estudiantes de diversos colegios públicos del distrito 4 de Managua se dieron cita en la rotonda Bellorizonte para realizar demostraciones rítmicas en conmemoración del 166 aniversario de la gesta heroica de la batalla de San Jacinto y el 201 aniversario de la firma del acta de la independencia centroamericana El día de hoy con mucha alegría y creatividad estamos aquí a nivel de distrito haciendo la conmemoración del 166 aniversario de la batalla de San Jacinto y el 201 aniversario de la independencia de Centroamérica pero además de eso ustedes observan aquí parte de estos colegios están con mucha alegría y todo pero a nivel del distrito también cada uno de los centros está celebrando esta actividad Actualmente ahorita estamos a nivel del distrito de los 21 centros públicos y además de eso 10 colegios privados Aquí actualmente están 6 colegios, el Experimental México, Bellorizonte, Santa Rosa, el Huehuense y el España Es importante porque verdaderamente así se logra la inclusión Recuerdo que también nosotros somos parte de esta nación y el que nosotros podamos desfilar y estar acá en grupo nos hace sentir muy contentos porque celebramos 166 años de la batalla de San Jacinto el recuerdo de estos años que hemos venido y que continuamos progresando Antes, antes no había nada en cuanto al apoyo que nosotros las personas con discapacidad teníamos, las personas sordas Los muchachos no tenían el apoyo Pero hoy sí, hoy sí, el gobierno se ha preocupado y ha apoyado Nos ha, se ha preocupado por que nosotros tengamos una educación de calidad y que esta atención sea brindada desde nuestra familia igual y al incluirnos en las diferentes instituciones Con patriotismo y lealtad los estudiantes rindieron honor a los símbolos patrios que representan la identidad cultural de los nicaragüenses Significa representar lo orgulloso que estamos de ser nicaragüenses y el esfuerzo que hemos dado al estar aquí Verdaderamente para nosotros los estudiantes es una verdadera celebración estar conmemorando este día 166 años de la batalla de San Jacinto Verdaderamente el patriotismo vivo de que el pueblo sabe defenderse Entre los colores azul, blanco y azul los estudiantes disfrutaron del desfile patrio actividad que contó con el resguardo de agentes de la Policía Nacional y Tránsito quienes cerraron algunas vías para dar paso a los alumnos amenderados por su destacado rendimiento académico cuadros representativos con los símbolos patrios Con imágenes de Freddy Gadea Nesma Rodríguez, Multinoticias Gracias por ver nuestro contenido Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros